a todos bienvenidos al canal vamos a ver las ofertas para este fin de semana por parte de los supermercados Lidl ya tenemos publicado los catálogos de alimentación de bazar a partir del día 29 donde nos esperan pues nuevas promociones que puedes comprar desde el jueves día 22 algunas en la web de Lidl España pero vamos a centrarnos en la sección de alimentación desde el sábado 24 hasta el domingo ya que algunos supermercados abre ese día pues vas a poder comprar en este caso el mango que estará 1,99€ precio por kilo nos lo rebajan un 28% precio por kilo de aguacate a 2,99€ el floppy bonbon 25 céntimos y el pan de la abuela de 400 gramos a 79 céntimos no olvides activar los cupones de la aplicación de Lidl Plus por si compras los productos de alimentación que están en promoción y al pasar por caja pues te descuentan y nos vamos a encontrar para este fin de semana medio kilo de burger meat de cerdo y vacuno costaría 2,49€ los centros de bacalao está a buen precio 3,99€ unos 400 gramos creo que de hace años no sé si tenéis todavía o estarán oculto lo que es una receta que os dejé de cuando hacía cosas variadas no solamente Lidl de patatas con bacalao creo que está en este canal o si no está pues os lo dejaré en alguna ocasión o en el otro canal recordar que dentro de la descripción de los vídeos tenéis información la web de Verubi para acumular casva que además estos días has podido comprar una freidora de huesa y a través de Verubi acumulabas más del 3,50% de la compra por tanto te sale muy bien y recordar que en el blog amesewelli.info que tenéis dentro también de la descripción os estoy dejando manuales de instrucciones de herramientas ya sea de la marca Parsa y también veremos de cocina la pizza de jamón y queso estará un 21% más barato a 1,79€ y los taquitos de jamón también a ese precio packs de dos unidades cada pack son 90 gramos las patatas al punto de sal nos las rebajan un 22% 89 céntimos y de la marca Mezquiriz tenemos de nuevo el rosado de Navarra un 25% rebajado a 1,49€ estas ofertas del fin de semana más las que han salido del jueves de día 22 de septiembre pues se incorporan a las ofertas para este fin de semana no os olvidéis suscribiros si queréis el dólar al like para apoyar al canal y nos vemos en otro vídeo con más información el lunes Parsa y en tienda hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!